Hola Tomás, hola Deja, la vida es una lenteja, que cancióncita más bonita Bueno, ya vamos a continuar con GTA Vice City, buena, 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 buena Si no, los saludos como los acondibre a saludarles porque está esta cancióncita de fondo que está hermosa Hola Tomás, hola Deja, la vida es una lenteja, hola Tomás ¿Qué te sucede? Vamos a nuestro cuarto para ver que hay para nosotros en nuestro cuarto Indaguemos, cuartito, voy por ti, cuartito, cuartito, ¿dónde está? Todo está cerrado, todo está cerrado ¿Cuál es mi cuarto? ¿Cuál es mi cuarto? Cuarto no, cuarto no, cuarto no es mío, este no es mío Este tampoco, este sí, caramba, caramba, carambola Tiene buen aspecto, tiene un aspecto futurístico así, todo geométrico, todo simétrico, todo cuadradito La embarra, el abanico tonto, este feo que debería tener mini split, caramba Tomy, ¿qué te pasa? Ahí está el traje de calle, ¿no lo vamos a poner? No, no, no lo vamos a poner Me gusta más tener este traje Acogedorcito, ¿dónde tenemos la cocina? ¿dónde hay cocina? ¿no hay cocina? ¿no hay cocina? Bueno, la cocina debería estar ahí En esta sala puede que esté la cocina, está mi cama, está el sofá Cago, me baño, duermo, me siento, cosmo y me largo Porque esto es una definición práctica de un apartamento para convivir Para no, para convivir, no, para vivir Dormir, cagar, bañar, dime largo Porque nosotros no vamos a estar mucho tiempo ahí perdiendo Muchas oportunidades metidos en nuestra casa No, no, no señor, no señora Ay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar un tantito Al principio y lo guardamos Y lo guardamos Es de mañana Es de mañana y no tenemos carro Tenemos que ir donde Fuck with Fuck with ustedes, tontos No nos choquemos con eso que toca duro Pero si tú no estás lleno de tierra ¿Por qué te pones tan complicado? No sé, se hace difícil manejarlo No quito la música Voy a tener problemas Por el copyright Pero el copyright porque está en jodón de la vida Porque si yo no estoy queriendo sacarle provecho a su música Yo no estoy queriendo tener Provecho es del contenido del juego Caramba, no de su música Me va de mierda su música Ni la oigo Frenamos la moto Sánchez Te tengo malas noticias, abogado Fui, el tipo no sabe nada Lo maté y Casi durmiendo Oh, for God's sake It's you Oh, jeez I'm going to need new pants Hey, those psychos from up north They've been on the horn And they're coming down here soon Now where is the goddamn money? Relax, relax We're not at that part yet Oh, I thought that you were taking care of this I really did And now those guidos say we got to do them a favor You mean I got to do them a favor Oh, of course that's what I mean Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child And believe me, I've tried Now look It's either that or Ferrelli's cousin Giorgio Gets five years for fraud You gotta take these guys out I understand Help the jury change their minds Don't worry about it No, 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 no No, I tried that The jury case didn't go so well So make them change their minds No lo vamos a intentar Vamos a hacer que cambien de idea Ok, que hiciste mal en tu vida pasada No lo atropelles Este martillo será útil como gran Como si Como suele ocurrir No lo coges No cojan el martillo Como suele ocurrir Pero porque se pierde la moto Bueno, vamos a coger el carrito Que me gusta No, no, no Me va a poner Ah, que también me va a poner problema La policía por coger el carrito Entonces, entonces, bueno Con cojones a coger este carro Que el policía ya está un tantín lejos Están tantín lejos La vida es una lenteja No nos dieron la vida Porque estaba ocupado Y me va a estrellar Por si te estoy ayudando a que lo capture No, no Quita canción Quita canción Tonta canción Fea canción No, no La realidad No es fea La creación es un hasta Hasta bonita Pero no, no No vamos a dejar Meter strikes De copyright Por Esta cuestión La realidad 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 Bueno, seguimos comentando que lo que vamos a hacer Vamos a hacer que cambien de opinión Rosenberg intentó de que cambiaran de opinión Pero nosotros lo que tenemos que hacer es Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ponder este carro aquí Que son tres prácticamente igual el mismo modelo, misma placa Y en la cabeza para que le doy la más En la cabeza para que le doy la más En la cabeza para que le ¿Por qué se desapareció mi carro? ¿Por qué se desapareció mi carro? ¿Por qué eres así? Fue joda la pil puta ¿Por qué eres así? Te voy a tumbar la puerta Dale, el moto tenga el carro ¿Qué pasa, matafaca? Para ser jurado le falta cojones, hombre Bueno, ya callados, hombre Tampoco creo que me vayan a cobrar copyright Derecho de autor por una conversación tonta No, 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 no Seríamos muy tonto No, no, dale Creo que él se atraviesa como un loco en la calle, oye Tiene que tener precaución No, hombre, no, le hemos cagado, hombre Vamos a conseguir un Algo para pintar No, vealo, vealo, vealo Ya nos ganamos un problemazo Oye, pero si él tiene que ser bastante atento Cuando va a cruzar la calle ¿Cómo se me va a atravesar así? Policía, fue culpa de él Ahí hay otro policía toca pelota Ahí hay otro policía toca pelota Así que tenemos que pintar el carro Porque si pintamos el carro Lo despistamos Porque somos de la puta madre nosotros Y lo pinta en menos de un minuto ¿Dónde había? ¿Dónde había uno? ¿Dónde había uno? ¿Dónde había uno? ¿Dónde había uno? Vamos a buscar en el mapa, caramba, caramba Si estamos a punto de encontrarnos con unos dos martillos Que ya teníamos uno No, hombre, no, el carro ha caducado Nos vamos de aquí porque este carro no funciona No, no sirve Hombre, no Si, si, no sirve Tú, tú, no sirve Tú, no sirve No, no, te vayas a cazar ahora Vamos, 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 vamos Lo usas así, lo usas así Sí, sí, para ahí Para significa que estás lejos Ya, por el lado W wants a acudir Contrati con el cuerpo No, no hay Para andar cambiando la radio Eh vale, es verdad Fever之, reloj, despthatoso Y que quítate Ya, ya se quitó O una solución rápida sería vamos al cuarto y que solucionamos las cosas desde ahí nos ponemos otra vestimenta ya yo se despierta deja la vida es una lenteja nos ponemos otro vestimenta y las cosas tienen que solucionarse cuando recojas una partida de ropa te liberarás de una o dos estrellas del nivel se busca gracias 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 pero qué tontería caramba y para el próximo lo estrellé sin querer a tu carro es este que estaba atravesado tienes una muerte y otra vez policía bueno ya nos vamos de aquí nos vamos aquí nos vamos nos largamos la vida es una lenteja para donde y bajo el boloncito no es que si me encantaba la ciudad de bai sir y conoce porque quería entonces contextualizar o muy bien una ciudad este que es poco atrae este lugar que es poco atractivo el lugar cerca de la playa es la zona turística por supuesto y cerca de ahí hay una discoteca bueno no una en la vida real siempre hay varias pero también me encantaba cada uno y solucionaron lo del que la policía solucionaron lo del gta 3 que bueno te veías la animación el filme que es que se acostumbra a presentar antes de cada misión y ajá y no te decía que tenías que hacer tenés que inducir en palabras de estos matones o no así no tenemos que venir aquí que me sucede tratando de inducir que lo que era lo que había que hacer y prácticamente siempre había que matar a todo el mundo pero a veces fracasar a las misiones porque no necesariamente tienes que matar a las personas ahí que no la que no la caemos que no la caemos que tenemos que hacer volver volverle el carro destroza el coche de los miembros del jurado para convencerlo va a una puerta va a puerta va a tiramos puertas tiramos puertas caete puertas caete puertas caete puertas que la puta madre la puerta no se cae a punto de martillazo podemos hacer que este carro explote caete 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 puertas caete 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 este tipo le da con odio a la puerta sale dale dale no puedo creer que esto está sucediendo Giorgio la envía sus respuestas Giorgio es inocente Giorgio es inocente Giorgio es inocente 400 listo no ok que buena esa información no fue tan difícil no fue tan difícil la misión pues sencillo pues sencillo la vida es una lenteja o la toma solareas ahora me dio rosa la policía vean lo vean lo vean lo vean lo la puta madre que se me encabronan la policía a mí por apenas chocarlos un momentico no si fue un accidente la policía deben saber también que ustedes son un tanto imprudentes eso es abuso de autoridad deberían solucionar las cosas de manera práctica no te chocamos algo no ha pasado nada tu corto seguro corre con un intento de asesinato y no hubo nada se anotó con honestidad listo que puta madre con este carro vamos a quitar esta cosa y ahí se mojaba la pantalla caramba no bueno este fue vera muy muy innovador hay una puta mierda no sé una puta mierda pero aquí salimos bien la vida es una lenteja o la toma solareas vamos al carro un tanto que pasó con mi nuevo cell phone mi iphone 6 yo creo que pero deja la desconfianza en serio no fue nuestra responsabilidad esa pérdida del dinero apareció unos matones no sé policía algo pareció que no pudimos hacer la entrega y recibir el dinero junto al salario tommy tomí win PME progres no 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 tell me later tell me later tommy this is avery carity and i believe you met it the parties not in person attir avery here has a proposition we got other things on our mind I'm trying to keep the wolves from the door so could you please got me some slack i'm stretched like a wire and even if i'm dead body ended a week i'd like to think that I didn't die to just calm down both of you Son, tú me ayudas y cualquier cosa que te da un tiempo difícil, yo veo que ellos toman un largo plazo. Ok, ¿qué puedo hacer para ti? Esta entrega de la compañía tiene su depot en un gran tierra. No se vendan. Están quedando como un gran rato. Así que tenemos que ir en ahí y arruinar ese vermin. Heado en ahí y stirre up a hornet de nubes. La seguridad tiene sus manos llenas y luego puedes descargar en y sacarlos de negocio. Y podrías ir por Rafael para un cambio de clothes. Bueno que entendí, consigo unos trapos nuevos en la tienda de Rafael, Rafael vende ropa para todo el mundo hombre, bueno si se amó, más lejitos del carro, no desaparecen, policía permiso, creo que me vas a hacer y arrestarme, no Tenemos que ir por los trapos nuevos verdad, pero como tonto se diría a la calle para que yo lo atropelle, estúpido pero quítate Son bastante imprudentes los ciudadanos aquí en Vice City, los siridianos, los ciudadanos, Manchester City Stop City, verdad, en los equipos de fútbol inglés, todo es City, 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 Stop City, no sé qué City, Manchester City, no sé qué City, todo, todo es City Vamos, vamos, ay, Rafael nos da una vestimenta cutre para hacer la misión que creo que están en huelga algunos trabajadores y lo vamos a hacer cambiar de opinión Porque al parecer es un modín, están inconformes por alguna razón, entonces yo tengo que infiltrarme entre ellos y acabar con eso En la reclamadera, nada de sindicato, nada, nada, ustedes trabajan para mí, son mis esclavos Es la filosofía de Nuestra Señora al que le vamos a hacer la misión, que no recuerdo su nombre, ¿por qué no lo recuerdo? Porque los diagólogos aparecen bastante rápido y tengo que estar más pendiente que del nombre en lo que me encomienda hacer La vida es una lentea, o la tomas dolarías Cuando venimos aquí, estamos cerca de nuestro lugar de destino para la misión Empiezo a luchar con al menos cuatro trabajadores para que se inicie el ver en él Entonces, ¿qué vamos a hacer? No todos al mismo tiempo, uno por uno, uno por uno, porque me encabronan que se vengan todos a joder No te dejamos levantar, no te dejamos levantar Nepali, por favor, diperse, vuelvan a su casa ¡Ah! 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 ¡Ah, no! Hay que aprovecharnos de ese motín para acabar con lo que hay ahí adentro Este lo he equivocado, este lo he equivocado por respeto a la misión, pero es que no son bastante claros Sí señor, se formó el mierdero Me destruyo la formuneta del complejo La vida es una lenteja Si me dispara enseguida, hijo de puta ¿Por qué no le dan un solo tiro? ¡Qué putería tan hija de puta! ¡Tommy, Tommy! ¡Ah! Sí, sí, ya lo asesinamos ¡Tommy, apunta bien! ¡Tommy, apunta bien, hombre! ¡Carajo, por tu puta madre, Tommy, que no apuntas como el orto! Si matas a alguien que lleve un arma, te lo dejará a mí mismo, vamos a tomarla, este es nuestro, este es nuestro ¡Ay, caramba, 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 caramba! ¡Caramba, va! ¡No va a venir la policía, 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 va a venir la policía! ¡Ya, carro explotate! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué tiene para nosotros, por favor, que hay un carro que me recoja? ¡Ja, ja, ja! Terminamos la misión y... ¡Ay, no, no, ok, ni te ni mierda, hombre! Bueno, vengan a solucionar este problema, yo huyo porque yo soy un trabajador más, se han mezclado entre ellos ¡Y! ¡No puedo seguir luchando! ¡Oh, oh! ¡Ah, hombre, pero es que me interrumpen en mi iPhone 6! ¡Alo! ¡Hola! ¿Es este Mr. Vercetti? ¡Sí! ¡Esto es Cortés! ¿Estabas en mi parque? ¿Y llevaste a mi hija? Mr. Vercetti, fue un incidente más infortunado que sucedió con tu negocio. ¡Lo sé! Bueno, me he dado cuenta que ha aparecido aquella persona con la inicial de A que es para hacer misiones, pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Encontrar dónde está nuestra mercancía, porque tenemos a Sony encima de nosotros porque la quiere de vuelta, entonces quedamos... ¡Hombre, pero que llaman! ¡Hombre, mándenme un WhatsApp ya! ¡Joder! Y el menta sacaba, verdad, es verdad... Mira, mira cómo camina el enano este. Tommy Vercitt está como gordo. Bueno, 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 bueno. Ya un carro para ir a lo que nos interesa. A la misión DC. Del Coronel. ¡Ah, sí, sí! Estos son los carros que vienen de allá para acá. ¡Ay, cruzó! ¡Ay, cruzó! Véntame tu carro que yo corro más que el carro Ay no hombre No hay 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 Renuncia renuncia no vas a llegar nunca ya te cansaste De la vida es una lenteja Hola Tomázola deja Como lo dije vamos a seguir lo que nos interesa ¿A dónde? Al coronel No, no Quitado, quitado Bien Vamos a ir donde el coronel a ver que tiene para nosotros Que él está investigando a fondo el tema Se ha involucrado bastante en la situación Y me encanta recibir ayuda hombre vamos a la C si te recordamos bien bien la C también es cerca a la playa al mar porque quedan un puerto y en tu puerto está la entrada tu yate para completar la vida para completar la vida bien ya podemos llegar a pie hasta aquí nada no va a ser ningún problema puerto 1 ay que mochico tan rinda me está esperando me está haciendo moriqueta que me la lleve pero no todavía no me lo podemos llevar corre tommy corre voy a llegar en malas fallas al yate de este tipo pero que más podemos hacer dejamos trabajando laborando ya tenemos 1800 dólares vamos haciendo poquito a poco dinerillo cerdo traidor no gracias yo no como yo no cargo yo nada I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust I've been carrying Gonzales for years but now his incompetence reaches new heights it's only right that you killed Gonzales did he do it it's the money that's important to me for this kindness reward you and then we will find your money together you will be at his penthouse half drunk probably use this al parecer el culpable de la pérdida de nuestro dinero ha sido las palabras largas del hombre al que vamos a asesinar y se llama gonzales bueno vamos por gonzales no no callao cállate cállate ya pare gonzales tenemos que solucionar los problemas gonzales porque tenías que abrir la bocota si eso no es tuyo tú tú nunca te puedes no puedes pensar en las consecuencias que pueden traer tus actos o me está engañando el coronel y solamente quiere que lo mate y me ha convencido de que él también es responsable de la pérdida de mi dinero para que lo asesine y le haga un favor pero nada nosotros cumplimos con lo encomendado porque él dice él dice que tenemos que confiar en la palabra del coronel el coronel se supone que es una persona confiable y nos va a ayudar no 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 nos estrellamos entreguemos al policía y hasta aquí llegamos ya vamos a manejar con delicadez y con prudencia porque no 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 estoy para otros inconvenientes como lo que ahora que tengo que ir a cambiarme de ropa ahora los inconvenientes que te generan tener los policías encima porque nunca encuentras me voy a meter porque también te lleva los tuyos sí 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 es por aquí porque su apartamento su ático no sé qué cosa a su balcón estaba cerca del bar la discoteca este como nos la estrellamos donde hemos llegado, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, ay por favor que mi carro esté aquí afuera cuando se finalice la misión caramba porque apuesto va a haber persecución él tendrá escoltas, él no sé qué pero porque él está en boleta y entrar con la motocierra encendida una navaja la policía Vice City viene a por ti pero nosotros vamos, 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 suba un vehículo fue rápido, fue rápido, ay, ay caramba, 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 fue rápido, fue rápido me llevó menos tiempo de lo que de lo que imaginé, espale pinche gordo, le disparamos en la panza y listo ese desgraciado no le cae, el chaleco antibalas por lo gordo que está, así que fue fácil asesinarlo bueno, nos queda una solita estrella de persecución policial y nos metemos aquí y solucionamos el problema, estamos siendo bastante prácticos a la hora de hacer las misiones, caramba, bueno, ya no cometemos ningún delito y todo se solucionan el tren formal ha sido entregado en gas centro comercial North Point no, yo para donde vengo, para donde vengo, allá es lo de golf, no nos vamos, nos vamos, nos regresamos a las misiones, para donde vamos disculpen un momentico, disculpen un momentico, vamos a ver una cosilla, una cosilla, una cosilla, una cosilla bueno, ya lo he visto, vamos ahora, a continuar con las misiones que se nos encomiendan caramba, siempre somos los bandederos de la demás gente, cosa, cosa, que cambio en GTA V pero, por qué no pone direccionales si, 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 una situación que, mienda, que tonta, pero por qué se atrena en la calle que cambio en GTA V, no tenemos la, hombre, no, en el ambiente rosa hay de, de misión pero no, nosotros vamos a seguir a lo que nos interesa por nuestro dinero, a ver que es el coronel que tiene para nosotros y nuestro, y nuestro dinero ya, ya, si cogemos este tajo de aquí, podemos llegar más rápido a nuestro dinero al parecer si los atropello, no, y no mueren, no tengo que cargar con, con el peso de la ley solo fue un accidente esta zona de teléfono se quedará sonando hasta que yo conté este caramba va a ser tan ropa de pelotas que estoy ocupado en mis misiones dos mil cincuenta dolares, uh uh uh, huh huh en tan sólo un día, caramba, dos mil cincuenta dólares diario, cómo les caen, cómo les caen ya que estamos pasando por aquí, vamos a comprar armas porque, porque no tenemos unيد de arma el arma debería costar cien dolares y los cargos ya deberian costar veinte o algo, hombre, no no puedo estar pagando cien cada vez que tengo que comprar munición no lo atropellamos que nos ganamos a la policía, fuiste muy tonto, eso no fue mi culpa así como lo hice con Harry Potter y la perra filosofal, después de terminar las grabaciones de Vice City tengo ya pensado adivinen que juegas o GTA San Andreas y va a seguir progresando después GTA 4, después GTA 5 y así así con Harry Potter así también todos pero sucede que Harry Potter son muchos más, pero estos son menos, pero las misiones son mucho más extensas, el contenido del juego es mayor, costará de más episodios para realizarse chico de tapia, no gracias, no gracias, yo no comunicaba claro, claro, dame pinta, hombre que te encargue de un mensajero, encuéntrate con el mensajero en el centro comercial vale empieza a llover quitamos 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 caramba, caramba, me he pasado de la estación silenciosa, si, si, esta misión es un tantito difícil si, 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 vamos a la munación primero porque, porque, si mal no recuerdo, mal no recuerdo el objetivo de la tecnología no solamente lo tenemos nosotros, también hay otros interesados en la tecnología que se nos va a entregar y que va a suceder, que se va a formar el desmadre ya, es todo, se formará el desmadre y será un problema para nosotros, evidentemente, o sea, como suele suceder en todo con mi pinta de, de huelguista, no, por favor que haya ay, por favor, si, bien, ya le cuantivalos lo compramos y nos estamos gastando todo nuestro dinero en armas, hombre teníamos dos mil cincuenta, ya vamos, en mil quinientos cincuenta oh, de verdad, y yo, y, y, los precios de las armas no se ven alterados bueno, aquí en el juego ahora vamos a tomar mal ay, en poner en los comentarios no, no, si no, es no, no los precios de las cosas no se ven alterados por inflación ni por impuestos, caramba por donde entro si vamos a salir por la que está cerca de la oficina de rovenberg de nuestro abogadito amiguito mira va a ver que se va a formar tremendo lío aquí de acuerdo no vamos de aquí no vamos de aquí porque él está huyendo que hice debería seguir lo mejor en el carro no para hacerlo caer si debí seguir lo mejor en el carro para atropellarlo y tirarlo al suelo porque puedo disparar no no puedo disparar vale 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 no vamos a hacer la persecución extensa vamos a hacer la persecución extensa caete dagamoto que es difícil vamos a tener no 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 se nos pierde no perdemos no perdemos dame el carro dame el carro dame el carro estaciones de la puta madre se ha caido, se ha caido, lo atropellamos bájate bájate rápido, bájate rápido consigue los chips y nos largamos de aquí no vamos, no vamos, no vamos pero tu como puede ser consciente de la policía que hasta aquí llegamos si nadie nos persiguió a sacar se damos su objetivo militar pero como supieron que aquí estábamos bájate caramba me volvió a pasar perro que faltan su emoción y se calla siempre hay policías ahí caminando tal de la vida garantizando una buena seguridad lo tendremos que ir este motor no suena, que lindo carro tan bonito ah tenemos que ir a través a un un sprint algo para pintar los coches si caramba creo que tenemos que ir a pintar el coche para solucionar todo y que nos dejen de perseguir oh tenemos que ir a entregárselo al de una vez no, si si parece que tenemos que ir a entregárselo al de una vez si no tenemos que pintar el carro o sea o mejor lo sabemos nosotros y lo pintamos de una vez o sea ya se acaba el problema epale los fresas epale me han visto entrar y me han visto todo pero los pierdo los despisto porque? porque así somos nosotros de de pro el que no extraía a nadie para que no se den cuenta que soy yo el que entra aquí y el que salió no tiene repercusiones sobre la persona que está encargada de pintar los autos no, no, no ellos ven con un delincuente detrás ahí ah si entraron ya no podemos hacer nada eso es propiedad del gobierno ruso epale, epale, epale el obro del sol está amaneciendo y ya ha dejado de llode puerto 2 y entregamos lo que se nos ha encomendado cuando toma tu chip y yo me devuelve ¿y cuánto me vas a dar? 500 dólares esa pena no hombre no hijo de puta esta misión que puse en peligro mi vida debe ser tener como recompensa 10 mil dólares hombre bueno fue un gusto para mí hablar con ustedes vamos a dejar el episodio de hoy hasta acá recuerden que si les ha gustado por favor háganse sentir no se queden callados háganse sentir nos vemos en una próxima ocasión chau 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 30 20 22 25 25 23 24